Estás viendo las superestrellas de la lucha libre, a una semana de la hora de la verdad. El próximo semana a las 8 y 35 de la noche en la cancha, José Pepín Cestero de Bayamón. Bueno y estamos hoy domingo para presentarles este superencuentro. Ahí vemos a el retador, el Mesías, directamente de la AAA en México. Haciendo aquí su entrada al policía Rubén Rodríguez. El público también dándole su respaldo y estamos saludando a todos los amigos. A Michael que nos escribió a través de Facebook. Y vamos a ver Michael que está fuera de Puerto Rico. Dice a él lo saludó la semana pasada pero lo voy a saludar nuevamente. Y todos los amigos que deseen ser saludados. Ahí a Facebook, Rubén Abel Durán en Facebook. Y le vamos a enviar saludos en vivo. Y si usted desea saborear una deliciosa pizza de Noel. Y vamos a invitarlos a que pase por los barrios, el memorial, el lugar donde hay la mejor pizza. Calzón, almuerzo y las mejores chuletas cancán. Las consigue a través del 777-414-8176. Pizzería Yohel. Ahí usted va a disfrutar de la mejor pizza del mundo. Y estamos esperando la entrada de nuestro campeón universal. Carlitos Caribbean Cool. Que ustedes saben que ha hecho historia en este deporte. Una de las grandes estrellas a nivel mundial. Sumamente ocupado. Está viajando el mundo entero. Recientemente estaba en Australia. Viene ahora a Puerto Rico. Y ahí lo vemos en su mejor condición física. Ahí estamos viendo al nuestro. A Carlitos Caribbean Cool. El querendón de los niños. El campeón universal. Aquí en Puerto Rico. Ahí el público puesto de pie. Un encuentro que ya ustedes saben. Si quieren ver. No son extraños. Se han visto las caras anteriormente. Carlitos Caribbean Cool. Es la persona que va a entrar como campeón. El público está puesto de pie. Esto es un encuentro de muchos. Ahí vemos cargando la correa universal. Es un encuentro con el cual. Puerto Rico. Está viviendo uno de los mejores momentos. De la lucha libre a nivel mundial. Y lo vemos saludando a la fanaticada. La fanaticada. Está saludando a nuestro campeón universal. El carendón Carlitos. Caribbean Cool. Y qué manera de tener este domingo. Ahí en la mejor lucha libre del mundo. Los saludos a los amigos que nos están viendo en San Tomás. En Santa Cruz. Saludos a nuestros amigos allá en la pollera de Millín. Pronto vamos a estar en Santa Cruz. La gente nos está pidiendo por allá. Saludos a cada una de las personas que sábado y domingo. O sea, domingo nos observan. En nuestra isla vecina Santa Cruz. San Luis como le conocemos en San Tomás. En San Martín. En Antigua. También en Orlando, Florida. Nuestros amigos puertorriqueños. En Connecticut. En San Antonio. Nos ven en Houston, Texas. En Detroit, en Nueva York, Newark. En todas partes del mundo donde está Guapa América. Ahí está el árbitro mostrando la correa. Y ahí vemos las famosas manzanas de Carlitos Caribbean Cool. Colocándolas en una esquina. Y qué manera. Los niños son locos con Carlitos Caribbean Cool. Los adultos, la chica, la familia completa. Y estamos viendo a un Mesías. Un poco más entrado en peso. Su gira en la AAA. Es una gira muy importante también. Se están viendo las caras ambos. Como mencioné al principio, no son extraños. Y Carlitos Caribbean Cool no tiene mucho que demostrar. Le dice que quiere el título universal. Pero le falta el respeto. De qué forma con una... ¡Oh! Se la ha devuelto también. Y aquí ha comenzado el encuentro. ¿De qué forma? Castigándose. Carlitos lleva la mejor parte. Lo toma por el brazo. Lo lleva ahora a las cuerdas. Falla el lazo vaquero. Ahí. ¡Wow! Se lo llevó con un tope. El Mesías dominando. El público puesto de pie. Están metidos en el encuentro. ¡Wow! Le corta. ¡Wow! Vuelve a darle otro machetazo al pecho. Y un tercero. Lo toma por el brazo. Lo lleva ahora a las cuerdas. Busca impulso. Pero no. Encontra nadie. Un puntapié. ¡Wow! De manera salvaje. Le ha cruzado la bota. Y está ahí. Ha comenzado uno a sangrar por la boca. Y el otro por el área de la nariz. En ambos impactos fueron violentos. El público puesto de pie. Lo mide y le cruza el pecho con un palmetazo. Vuelve a cruzarle el pecho con otro palmetazo. Lo tiene por el brazo. Lleva ahora a las cuerdas. Lo busca impulso. Y ¡Wow! Un puntapié en el área. Pero le da un codazo ahora. Busca impulso. Ahí se lo lleva. ¡Ah! ¡Wow! Salvaje la movida. Del Mesías en ese Power Slamp. Muy bien aplicado y de manera salvaje. Vamos a ver. Miren el impacto de ese Power Slamp. Lo llevó de manera salvaje. Y vamos a verlo una vez más. Yo creo que pocos luchadores pueden levantarse luego de recibir ese Power Slamp. ¡Wow! Recio el golpe. A el rostro de Carlitos Caribbean Cool dominando ahora el Mesías. Lo lleva a las cuerdas. Busca y ¡Wow! ¡Wow! Un mortal precioso. Se lo lleva en una tijerilla y son de goma. Como se ha doblado con esa tijerilla como diría nuestro amigo y hermano allá en el cielo. Manuel Rivera Morales. Son de goma. Son de goma decía mi abuela. Y aquí está mostrándolo. Carlitos Caribbean Cool. Cuando se enfrenta al Mesías lo está midiendo. ¡Wow! Palmetazo al pecho que le cruza la caja del pecho. Está aturdido. No sabe hacia dónde ir. Lo lleva ahora poco a poco hasta... ¡Oh, oh! Esto es peligroso. Le está rasgando el rostro con esa cuerda superior. Le llama la atención. El árbitro. Ahí Pelayo Báquez le está diciendo que no puede hacerlo, que eso es ilegal. ¡Ya! ¡Wow! Castigado ahora en el área de la espalda. Dominando con bastante facilidad este encuentro ahora. Carlitos Caribbean Cool lo toma por el brazo. Lo invierte ahora. El Mesías falla. El lazo vaquero busca nuevamente un impulso. Falla ahora. Y se lo llevó en un tackle. Tipo fútbol que ha sacado básicamente de concentraciones. Carlitos Caribbean Cool lo ha llevado afuera del cuadralátero. ¡Oh! Esto es peligroso. No. El árbitro trató de que se quedara dentro del ring. Pero no. Ahí lo está tomando por el pelo. Pero el Mesías lo tiene sujetado. ¡Oh! De manera salvaje. Ahí se ha ido ahora al área de la fanaticada. Esto es ilegal. Están puestos de pie muchas de las personas. ¿Qué va a hacer el Mesías? Reclama victoria. Pero aquí sí es verdad. Esto fue un encuentro donde vale todo. Ahí vemos a Carlitos Caribbean Cool en muy malas condiciones. Lo está tomando por el cabello. Y no. Falló. Ahí lo restrega contra las sillas que están allí. En el área del ringside. Dominando ahora Carlitos Caribbean Cool. Lo vemos ahora en muy malas condiciones al Mesías. Ahí el público puesto de pie. Se han ido fuera de... Este lucho se ha ido fuera de control. La fanaticada está puesta de pie. Observando. ¡Wow! Le ha dado un palmetazo en la caja del pecho. Dominando ahora Carlitos Caribbean Cool. El Mesías está en las afueras también. El público. Están rodeando a ambos luchadores. Tienen que regresar. Vemos al árbitro llamándole la atención. De que tienen que regresar al centro del cuadrilátero. Para poder llevar nuevamente el control oficial de este encuentro. Vemos las sillas volando. Y esto me recuerda a mí. Al famoso evento que se celebró en Panamá. El evento de las sillas. Donde volaron sillas de todas partes. Y aquí estamos observando ahora. A el querendón. No solamente ya es de Puerto Rico. Sino del mundo entero. Carlitos Caribbean Cool. Dominando en su mejor condición. Ahora mismo como están observando. Está viajando más que nunca. Con ese título universal. Defendiendo a nuestra patria. Puerto Rico. En todas partes del universo. Domina ahora. Pero riposta ahora banderas. Ahí está el público puesto de pie. Vuelve a darle un palmetazo en la caja del pecho. Dominando ahora el Mesías. Va atrás él. Sumamente furioso y molesto. Ahí lo toma por el cabello. Le da un derechazo. Que impacta de forma recia. El Mesías a Carlitos Caribbean Cool. Vuelve a castigarlo de manera salvaje. Le cruza un palmetazo en la caja del pecho. Sigue el conteo del árbitro. Tiene que regresar. Pero el Mesías dice que quiere más acción fuera del cuadrilátero. Vamos a ver lo que hace. Le da un golpe ahora en el área abdominal. Lo tira contra el poste. Y ha caído de mala manera. Ahí iba a entrar. Interrumpa el conteo. Muy bien. Una movida sumamente inteligente de Carlitos Caribbean Cool. Interrumpió el conteo del árbitro. Los fanáticos dicen que siga su ritmo de ataque. Y ahora la acción se mueve al centro del cuadrilátero. Busca impulso o bandera. Salta sobre Carlitos Caribbean Cool. Se va debajo de las piernas. Y unas patadas. Voladoras preciosas. Y es el momento de Carlitos Caribbean Cool. El público está puesto de pie echándole ánimo. Ahí vemos a un Carlitos Caribbean Cool. Con mayor estímulo. Con mayor fortaleza. Está pidiendo la acción al Mesías. Le dice que se ponga de pie. Es el momento ahora del nuestro. De Carlitos Caribbean Cool. Y está midiéndolo. Esto puede ser peligroso. Busca impulso en las cuerdas. Pero no. Ahí le falló la movida. Vamos a una pausa. Y en breve regresamos con más de este encuentro.